¿Qué pasa ahí? ¿Qué van a ser los jubilados adentro del banco? Generalmente los días de cobro y cuando no hay medida de fuerza sí les permiten el... Sí, sí, por supuesto. ¿Pero qué les puede hacer un jubilado? Ustedes muestran, lo mostraron en la cola a la gente que hay con bastones, con problemas. Es vergonzoso. Recién hablé con el Tesoro y le dije, bueno, algún día te va a tocar estar en esa cola. No te entiendo, digo. Realmente no te entiendo. No háganlo salir. ¿No dieron ninguna respuesta concreta? No, háganlo salir, que les explique, a ver si sale. Yo no digo nada porque acá no sé... Lo más malo es eso hay acá. Cosas buenas no hay más. Así que tenemos que aguantar. ¿Le parece extraño que no le permitan utilizar cuanto menos los asientos adentro del banco? Es lógico, para gente grande, por lo menos yo todavía puedo andar, pero esa señora tiene que estar sentada, esperando. ¿Y los hicieron esperar afuera por la medida de fuerza? Sí, hoy a la mañana sí. ¿A qué hora vinieron ustedes? Sí, a las 10 por ahí. ¿Y de las 10 de la mañana están haciendo cola? Claro, que no podemos estar ya tanto parada. ¿Por qué lo hacen así? Sí. ¿Tampoco pueden utilizar, al no dejarlos entrar, no pueden utilizar los asientos de... Parece que no, porque a ninguno los dejan entrar, todos somos gente grande. ¿Alguien salió del banco a darles alguna explicación? No. No sé. Por lo menos nadie. Nadie. ¿Señora, ustedes de qué hora están? También más o menos 10, 10 y cuarto. ¿Qué le parece que hoy no los hayan dejado ingresar? Muy mal, está muy mal, porque tener toda la gente parada acá es una injusticia, porque hay gente muy mayor.